¿Ventajas del nuevo Móvil del Vax Super con más aditivos? ¡Compruébalo! Móvil del Vax Super es protección especial para tu petrolero durante el trabajo pesado. El tacto del experto peruano no se equivoca. Móvil del Vax Super es protección especial. ¿Y cómo lo viste? ¡Buenísimo! Todo el tiempo se mantuvo bien viscoso. ¡Me quedo con Móvil! Nuevo Móvil del Vax Super, protección especial. Móvil del Perú. Búscalos en estas bolsas y prepárate este año para más sorpresas. ¡Pica piedrízate con Chip! Es hora de buscar pareja. Encuentre en cada caja de Flex Adams un personaje. Busca su pareja y gana de al instante uno de los tres autos Ford Escort. Además de televisores, VHS, minicomponentes, motos, walkpacks, bicis y tablas. Y con la caja del bonito, llévate muchos premios al toque. Busca tu pareja y gana miles de premios que te regala Chiclex Adams. Yo vivo con mi tiempo, el progreso y aprovecho los avances de la técnica. Para mi cutis, he elegido Plenitud, el último descubrimiento de L'Oreal para retardar los efectos del envejecimiento. Plenitud, una línea completa de cremas con fórmulas activas que estimulan las funciones vitales de mi piel. Resultado, un cutis que se defiende activamente contra el paso del tiempo. Plenitud de L'Oreal, retarda los efectos del envejecimiento. Ya llegó, ya está aquí. El más rico chocolate crema, Chocoboni, poni, poni. ¡Mmm, lo máximo! El verídico. Chocoboni, poni, poni. A cualquier hora y en cualquier lugar. El verídico. Chocoboni, poni, poni, chocoboni. ¡Mmm, lo mismo! Para evaporar la gripe, nuevo Tristán Caliente. Disuélvalo en su bebida caliente preferida y evapore las molestias de la gripe. Caliente, caliente, Tristán. Caliente, caliente, Tristán. Nuevo Tristán Caliente. Evapora la gripe. De cuatro años, Laibe crea productos de primera. ¡Tiene dos! Desde cuatro modernas plantas, los lácteos y embutidos de Laibe llevan calidad a todo el Perú. ¡Yo soy Laibe! ¡Ella es Laibe! La industria del embutido también es de Laibe. Son frescos y sanos. ¡Siempre todo! ¡Todo es Laibe! Laibe es alta calidad, pureza y sabor que dan en el gusto de todo el Perú. Laibe, ¡qué buena marca! Todos los días, pequeñas, grandes pruebas, lo podemos lograr, lo podemos lograr. Todo lo que queremos, con esfuerzo y con la ayuda, de esas pequeñas, grandes cosas que nos llevan a trabajar. Soprole naturalmente y recibele, como la seda. Tu cabello es ahora más suave, brillante, sedoso. Sedal Melody ha extraído proteínas de los capullos de seda para nutrir tu cabello y dejarlo sedoso, brillante, con cuerpo. Nuevo Sedal Melody, cabello tan atractivo como la seda. Son tres pasajes con alojamiento y entradas a las finales. Además de polos, maletines, mascotas del mundial y una avalancha de pelotas. Deposita una envoltura de chocolates en Manet Mars. Fecha de los sorteos, 26 de mayo, 9 de junio y 23 de junio. En las mañanas al colegio. Y en las tardes, entra un mundo de aventura y diversión con Panamericana. Ahora con más sorpresa. A las cuatro, la leyenda continúa. El zorro. A las cuatro treinta, navegando por los siete mares vuelve. Popeye. A las cinco, las nuevas aventuras espaciales que te emocionarán. Freshman. A las cinco treinta, con más travesuras, los adorables Tiny Toons. No puedes dejar de vernos. De lunes a viernes desde las cuatro en Panamericana.